Bueno, te diría que el principal motivo es un proceso, porque venimos desde hace tiempo discutiendo en primer lugar qué queremos para el país, qué queremos para el Uruguay. Nosotros nos demoramos un poco con esta definición, o sea, si ustedes miran las definiciones de otros sectores del Frente, fueron bastante más prematuras, por decir de alguna manera. Nosotros decidimos primero dar un debate sobre el proyecto de sociedad, nos parece que hay un déficit de discusión sobre qué queremos para el Uruguay. Después nos metimos concretamente en el programa del Frente también, que se está discutiendo, y en ese marco hicimos un proceso en nuestra estructura, con nuestra militancia, también un poco lento porque fue participativo, o sea, esto que ustedes señalaban de los comités departamentales es porque en lugar de ir al Comité Central con una propuesta del Comité Ejecutivo para que se votara ahí, lo que hicimos fue pedirle a las departamentales que discutieran con la militancia en todo el país y que llevaran propuestas al Comité Central. 15 departamentales vinieron con la propuesta de Carolina, también los compañeros de Buenos Aires, la juventud socialista, y después con esas propuestas arriba de la mesa, esa y las que surgieron, se puso a votación y finalmente tuvimos una última votación unánime que expresa, bueno, esa voluntad de unidad de acción también. Los motivos por los cuales es Carolina la precandidata que nosotros, los socialistas, las socialistas elegimos, tienen que ver con el eje que nos parece que tiene que tener la propuesta política del Frente Amplio en este momento. Hablamos de un plan nacional contra la desigualdad, hablamos de que hoy el corazón de la lucha del Frente Amplio, el trabajo del Frente Amplio tiene que estar orientado a combatir las desigualdades, porque estamos en un país donde las desigualdades están creciendo, un país estructuralmente muy desigual y donde las desigualdades están creciendo, y nos parece que Carolina tiene el temperamento, la actitud como para llevar adelante eso. Vemos en ella una mujer inteligente, sensible, que va para adelante, que no se amedrenta, digamos, frente a factores de poder, que en una cuestión como esta que estamos planteando es importante, que tiene visión de futuro, para nosotros uno de los ejes de ese plan nacional contra la desigualdad es el cambio productivo. Bueno, ella en eso tiene experiencia, tiene conocimiento, pero además tiene decisión. El otro, las políticas sociales comunitarias, lo denominamos así, la Intendencia de Montevideo está haciendo eso, o sea, no es que es algo que se nos ocurre que capaz que lo pueda hacer, está haciendo eso, es una política distinta, incluso a la que el Frente Amplio aplicó en periodos anteriores, apostando al protagonismo de la gente, a su organización, a los barrios, a las capacidades de las personas. Entonces, por todo esto, nos parece que Carolina es la mejor intérprete de estas prioridades que para nosotros son centrales. Ahora, hay cuatro nombres, por lo menos por ahora, sobre la mesa, el de Carolina Cose y el de Yaman Duor, si vienen siendo los que, por lo menos en las primeras mediciones, destacan un poco. ¿El Partido Socialista cree que en caso de no ganar la interna, Carolina Cose debería aceptar la vicepresidencia? ¿Si ganara Orsi? Bueno, el Frente está dando ese debate también, ¿no? ¿Cómo se conforma la fórmula presidencial? Yo creo que es bueno, primero, que sea la fuerza política el Frente el que establezca algunos parámetros sobre eso, que no sea una cuestión de decisiones personales de los candidatos eventualmente, obviamente que eso pesa y es importante, pero que la fuerza política tenga criterios. Y a mí me parece que entre los Frente Amplistas, entre las Frente Amplistas, sería difícil de entender que el orden de la elección interna no determinara de alguna manera la fórmula. Está, el uno y el dos tendrían que ser los que la componen. Sí, siempre y cuando sea paritario, porque nos parece muy importante que haya una mujer y un varón en la fórmula. No por una cuestión trivial, ¿no? Sino por expresar una realidad, que es la realidad del país y que es la realidad del mundo, que en la política a veces está muy desdibujada. Pero eventualmente, no parece lo más probable, pero eventualmente podrían chocar esos dos criterios, ¿no? Claro, podrían ser los varones. Por eso hay que establecer, en el marco de la fuerza política, decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si sucediera eso? Que no parece lo más probable, como bien decís, pero que podría llegar a pasar. Y estas cosas hay que mirarlas más allá de los nombres que están arriba de la mesa. La fórmula, y vos corregime, que me parece que viene manejando el Frente Amplio es que quienes vayan a la interna aceptan las resoluciones que en el futuro termine tomando la orgánica del Frente Amplio sobre las candidaturas. Es decir, si yo participo de la interna y después el Frente Amplio me propone como uno o como dos una vez que termine la interna, tengo que decir que sí, ese es el criterio que se viene manejando. Se está trabajando un poco en esa línea. O sea, es la idea de fortalecer las decisiones de la orgánica y de establecer algunos criterios previos. ¿Y ustedes están de acuerdo con que ese sea el criterio? Hay que ver la fórmula exacto, ¿no? O sea, cómo esto se formula, cómo esto se expresa. Pero estamos de acuerdo en que sea el Frente Amplio, esto lo va a terminar resolviendo un plenario nacional, pero la fuerza política a la que paute esto, que quede claro, por un lado, el criterio de paridad en la fórmula, y por otro, también, cómo vamos a combinar la presencia de los compañeros y compañeras que participen en la elección interna. Porque por algo están ahí también. O sea, hay una visión de los Frente Amplistas, de la Frente Amplista, de que son los compañeros que pueden representar mejor al frente. Ahí hay dos puntos, me parece, sobre los que se trabajan o que son claves. Uno, se hace una autocrítica respecto a lo que fue la elección del 2019, con ese casting de vicepresidentas que hizo Daniel Martínez, donde desfilaron un montón de posibilidades antes de que tomara la decisión, y la decisión terminó siendo del candidato más que de la fuerza política, o por lo menos la fuerza política esperó a que Daniel Martínez tomara esa definición. Y por el otro, el hecho de, bueno, si, por ejemplo, Carolina Cose no gana la interna y el Frente Amplista le pide que sea candidata a vicepresidenta, no puede decir que no, por ejemplo, por si quisiera, prefiriera volver a intentar con la intendencia de Montevideo, ¿no? Son como, por lo menos, esos dos puntos sensibles que están arriba de la mesa. Sí, yo creo que la situación de hoy es distinta a la de 2019, ¿no? O sea, uno mira el panorama de la interna y está bastante claro que hay unas preferencias marcadas por dos de los cuatro nombres que se manejan. Uno, obviamente, no puede hablar por la democracia antes de que las cosas sucedan. Sí, Vergara debe decir que la casa, mirá que yo largo el 19, ¿no? Y me parece muy bien, me parece muy bien, porque aparte está bien que las distintas corrientes internas que existen dentro del Frente se expresen, ¿no? Se expresen, puede ser, convergiendo entre algunas de ellas o con expresiones electorales diferentes también en la interna, pero que refleje la elección interna mirada sobre el país y no proyectos personales. Y yo creo que eso es muy importante, creo que hay una intención realmente de ir hacia ahí y que las candidaturas que están sobre la mesa tienen que ver con eso. Uno de los grandes desafíos que tiene el Frente Amplio por delante es justamente acercarse hacia el interior, al electorado del interior del país y, naturalmente, uno puede pensar que la ventaja acá la tiene Orsi frente a Carolina, que tiene una popularidad más arraigada, lo que es la capital del país. ¿Cómo lo ves esto? No, no lo veo así, no lo veo así. ¿Sabés qué? Yo lo que veo es que la Intendencia de Montevideo es un espacio que tiene mucha resonancia a nivel nacional, mucha llegada, ¿no? Por los medios nacionales, por la importancia que tiene la voz de la Intendencia de Montevideo en los temas nacionales. Carolina es una mujer conocida, es una referente política que fue ministra, fue presidenta de Antel, bueno, ahora intendenta de Montevideo. No veo... Es una limitante. No, no, ni un problema de desconocimiento, ni un problema de receptividad en el interior. Algunas departamentales del partido no votaron por COSE, ¿no? Claro, pero si hacen la lectura inversa, 15, 19, sí, y están las dos del área metropolitana dentro de esas 15, pero hay 13 que son del interior del país, y los compañeros y las compañeras que resolvieron eso hicieron una lectura de lo que está pasando en sus departamentos, y no lo ven de esa manera, ¿no? Muy mayoritariamente no lo ven de esa manera. O sea, obviamente que es una apreciación posible, y algunos pueden decir no por el estilo, por la forma, son perfiles, pero yo creo que Carolina tiene mucha llegada en todo el país, y en la medida en que eso se despliegue en una campaña, ella todavía no se ha pronunciado respecto de la posibilidad de la candidatura, porque está en otro tiempo, cosa que también nosotros valoramos, porque uno podría decir, bueno, todos sabemos qué, ¿no? Si tiene tantos apoyos, si es una persona con este nivel de conocimiento, de presencia, pero las etapas, los momentos que uno elige para las cosas, y para tomar las decisiones, también son importantes. En una política donde el debate de ideas queda a veces tan soslayado, bueno, esperar en estos procesos también habilita a que aparezcan otras cosas, ¿no? A que se puedan discutir ideas y no solo nombres. Los distintos sectores del Frente fueron tomando partido, uno de los, y COSE ha recogido varios apoyos, pero notoriamente uno de los más fuertes es el del Partido Comunista. El Partido Socialista y el Partido Comunista han tenido a lo largo de su historia momentos de cercanías y de enfrentamientos importantes. ¿Hoy es un momento de especial cercanía entre el Partido Comunista y el Partido Socialista? ¿Esta es una coincidencia más? No diría que es un momento de especial cercanía. Mira, hemos tenido también en estos últimos años coincidencias y diferencias, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el proceso de la elección interna del Frente Amplio, no por el tema de las candidaturas solamente, sino por cómo nos paramos frente a ese proceso, qué lectura hicimos, de qué era lo que había que priorizar. Tuvimos miradas distintas. En algunos temas de coyuntura hemos tenido y tenemos miradas distintas. En otros tenemos coincidencias. Tenemos coincidencias programáticas en unos cuantos planos. Es una organización hermana dentro del Frente Amplio con la que tenemos coincidencias y diferencias. Siempre hemos tenido nuestras miradas distintas sobre lo metodológico también, el cómo proceder o el cómo realizar, desarrollar la acción política, pero dentro de márgenes que son de compañeros, de organizaciones que tienen también un marco de objetivos comunes, ¿no? La gente que se ha ido del partido, que uno puede identificar como los más moderados o tendientes a un ala socialdemócrata, ¿no reflejan ese acercamiento del Partido Socialista al Partido Comunista? ¿De alguna manera? No, no, no lo veo por ahí. Vos fijate que muchos de esos compañeros, por ejemplo, coincidieron con la opción que tomó el Partido Comunista en la elección interna del Frente y no con la opción que tomó el Partido Socialista. ¿De la vez anterior? No, en la última interna, ¿no? En el mapa de candidaturas que hubo en la interna, el Partido Comunista optó por la candidatura de Fernando, el actual presidente del Frente, muchos de esos compañeros que se habían distanciado del partido antes confluyeron ahí o tenían una mirada más afina a ese enfoque, a ese perfil, a esa forma de ver el Frente, de ver el país. O sea que no veo que esas miradas distintas tengan que ver con una cercanía con el Partido Comunista. De hecho, el Partido Socialista está construyendo una política de alianza dentro del Frente Amplio que se llama Izquierda y Libertad, que es una confluencia de sectores, de organizaciones y de personas independientes que tenemos una mirada más vinculada a lo que en algún momento se llamaba el socialismo libertario, ¿no? O sea, un socialismo con un centro muy fuerte en la libertad, en la autogestión de los trabajadores, en el protagonismo de la gente. Y eso es una tradición y una identidad diferente a la del Partido Comunista que tiene puntos de diálogo, obviamente, porque pensamos en la superación de este sistema capitalista con sus características de explotación y todo eso que siempre denunciamos, pero con unas características diferentes, con un enfoque diferente. ¿De qué Pau quiere pasar ahora a reforma jubilatoria? Pero antes, me queda una pregunta sobre este capítulo electoral. ¿Te sorprendió ver a Daniel Martínez que renunció a finales del año pasado al Partido Socialista acompañando a Orsi en las recorridas? No, no me sorprendió. No, no me sorprendió y me parece bien, ¿eh? O sea, me parece bien. Creo que Daniel es un compañero con una larga trayectoria de militancia política y social y tiene todo el derecho de expresarse y de participar de este proceso, pero no me sorprendió. Estábamos hablando recién del vínculo, las alianzas y la relación entre los comunistas y los socialistas. El otro día, el legislador comunista Óscar Andrade, a través de un tuit, dijo que los trabajadores, los integrantes del PICNT que iban a recolectar firmas para anular o derogar la reforma jubilatoria, no iban a estar solos. Una señal que indica que el Partido Comunista apoyaría. ¿El Partido Socialista sigue con la idea de apoyar la Junta de Firmas? Mirá, nosotros tomamos una posición sobre esto hace ya como un mes y medio en un comité central y la posición nuestra es que es necesaria una consulta popular sobre seguridad social, un plebiscito. Nosotros tenemos la visión de que deberíamos plebiscitar varios aspectos de cambios en la Constitución. Lo venimos planteando hace mucho, la necesidad de una reforma constitucional. Somos conscientes de que no hay un gran consenso respecto de caminar hacia ahí. Y en lo concreto, en la coyuntura actual, el tema seguridad social es un emergente muy fuerte. Hay planteos a nivel del movimiento social, nosotros los discutimos también en nuestra interna, y lo que vemos es la necesidad de ir a un plebiscito constructivo, por decir de alguna manera. Un plebiscito que deje establecida en la Constitución de la República algunas garantías para los trabajadores y las trabajadoras respecto de la seguridad social. ¿Como cuáles? Uno, que no vamos a estar sometidos a un régimen de lucro en materia de seguridad social. Nosotros no compartimos el régimen de capitalización individual ni el lucro por parte de actores privados con algo que es un derecho humano fundamental como es la seguridad social. Entonces, estamos en contra de las AFAP y esto lo ponemos en primer orden. Lo segundo, que no se va a obligar a la gente a trabajar más allá de los 60 años para jubilarse. No quiere decir que no pueda trabajar más allá de los 60 años que no se le permita, sino que no sea una obligación trabajar más allá de los 60 años para jubilarse como establece la ley que se votó recientemente. Y lo tercero, algún tipo de parámetro que permita levantar las jubilaciones y pensiones mínimas que son muy bajas en el Uruguay y que hay mucha gente que está realmente ganando jubilaciones y pensiones que no le permiten vivir con dignidad. Entonces, esos tres puntos nos parecen centrales y nuestro camino en esto es el de insistir con un plebiscito, pero con un plebiscito que no sea una especie de referéndum a través de un plebiscito. O sea, este camino de dejemos sin efecto jurídico la norma que aprobó el gobierno, sino algo que establezca garantías hacia adelante respecto de la norma que votó el gobierno, que quedaría sin efecto buena parte de sus aspectos si se aprueban estos puntos, y respecto al futuro, porque cualquier gobierno futuro puede venir y plantear un aumento de la edad, esto y lo otro, si hay garantías en la Constitución de que eso no sea así, es una garantía para toda la sociedad. ¿Pero que la fijas la edad para siempre a la Constitución de Uruguay? Bueno, la Constitución no es para siempre, ¿sabes lo que permite que la gente participe de esa decisión? Es decir, que la ciudadanía mañana en un proceso de debate democrático si valora que por distintos factores es razonable aumentar la edad jubilatoria, vote eso. Habría que también habilitar, esto podría ser un elemento a incluir, que las decisiones en materia de seguridad social, los proyectos de seguridad social puedan ser sometidos a referéndum, por ejemplo, cosa que hoy no puede ser, o sea, está limitado ese derecho de la ciudadanía de poder expresarse concretamente sobre una ley en materia de seguridad social. Como vos decías de manera muy clara, las discusiones son dos, una es si se va o no se va el plebiscito, la otra es, bueno, si se va el plebiscito, ¿qué tipo de plebiscito es? Si es un plebiscito que en realidad esconde un referéndum o es un plebiscito que proponga determinados parámetros como el que ustedes estarían apoyando. Ahora, las discusiones en el PINTE y en el Frente Amplio parecen ir hacia posturas diferentes, el PINTE lo va a estar definiendo si no me equivoco esta semana y parecería que hay quorum para ir si hace un plebiscito, no tengo claro todavía por cuál se terminarían decantando. En el Frente Amplio ya aparecieron varios sectores que a diferencia de ustedes marcaron postura contraria hacia ir a un mecanismo de consulta popular en torno a este tema. ¿Cuál es la postura que tiene el Partido Socialista en relación a la postura que termine tomando el Frente Amplio? El Frente Amplio debería marcar libertad de acción para que cada partido vaya por el camino que entienda conveniente y que quiera convocar convoca y que no quiera convocar no convoca o se va a cerrar filas en torno a lo que resuelva la mayoría. Mirá, lo primero es decir, bueno, la libertad es libre, está bueno que cada organización se pronuncie, haga su proceso de discusión, respetamos todas las posiciones, no es que acá hay unas posiciones que están buenas y otras que están malas, son miradas. Nos parece importante que el Frente de este debate, nosotros hemos colocado también en la interna del Frente Amplio esta discusión y otros compañeros lo han hecho, las decisiones del Frente Amplio son decisiones que a nosotros nos comprometen, el Partido Socialista siempre se ha ubicado así porque cuando uno participa de una organización política junto con otros tiene que respetar reglas y tiene que caminar en procesos democráticos en el que se hace cargo de las resoluciones lo que sí a veces las resoluciones pueden abrir espacios también para que existan distintas posturas muchas veces eso ha pasado se regula digamos la posibilidad de que distintas organizaciones puedan expresar su punto de vista a nosotros nos parece que en algo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia directa ponernos rígidos no es una buena solución pero bueno veremos cómo avanza el debate lo que interpreto ahí es el Frente podría tomar una postura y de alguna forma mandatar a todos los sectores a ir por la postura dominante sea ir o no ir hacia un plebiscito o también podría tomar una postura de ser flexible en relación a lo que cada sector haga lo que entienda conveniente vos estarías afín a una definición de ese tipo en general soy más afín a ese tipo de posturas es un tema tiene que ver con nuestra tradición política también algo que hablaba hace un rato pero me parece que está bien que las distintas miradas se expresen y capaz que no es tan difícil encontrar una síntesis tampoco porque hay que ver cómo procesa esto el movimiento social el PICNT tiene una discusión esta semana la intersocial el tema lo ha tomado otras organizaciones FUCBAN por ejemplo se ha expresado entonces hay que ver cómo camina esto y también los argumentos que se han dado son distintos algunos son sobre el uso del plebiscito como herramienta y otros son sobre el contenido del recurso que también los cambios los cambios lo podés hacer a través de una ley como decía el MPP en realidad no necesariamente reformando la constitución sino una vía más sencilla en todo caso que puede ser la discusión parlamentaria mira yo soy parlamentario ahora circunstancialmente lo fui en el periodo pasado así que entiendo el valor de la acción parlamentaria y además estoy trabajando y voy a trabajar para que el Frente Amplio gane las elecciones por lo tanto la idea de que el Frente Amplio pueda impulsar una reforma me parece muy bien lo que creo que siempre es mejor abrir la cancha a que la ciudadanía participe a que la política no quede reducida a la acción de los partidos o a la acción de los dirigentes políticos porque eso también reivindica la política la jerarquiza la hace parte de algo que no nos es ajeno o sea estamos invitados a participar a tener una opinión a construirnos una opinión a formarnos una opinión eso es algo que tiene que ver con nuestra vida presente y futura así que si podemos abrir la cancha para que la gente participe y opine me parece siempre lo mejor Gonzalo Civila Secretario General del Partido Socialista muchas gracias gracias a ustedes por estar amables